Hola, hola, ¿cómo están? Bonito sábado, soy Silvia. Vamos a maquillarnos paso a paso. Va a ser un maquillaje... Vamos a ocupar el maquillaje en spray. Este me gusta mucho porque tiene muchas cosas para tu piel. Vitaminas... Eso me va a poner un poquito y está muy padre porque no se corre. Entonces está muy padre ahorita que andamos con la mascarilla. Este es el maquillaje en spray. Mi tono está feta. Acuérdate que el tono va conforme a tu cuello. Entonces tienes que checar tu cuello para saber qué tono es. Voy a ocupar estos dos, el spray y el spray fijador y el spray maquillaje. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Soy Silvia. Si me van saludando. Si es la primera vez que me ven, de dónde me ven. Estoy en Arizona. Soy regia, viviendo en Arizona. De Monterrey. Voy a poner primero el primer. Siempre empieza con la piel hidratada. O sea, ya me lavé la cara. Me puse mis cremas. Mi serum. Me puse mi serum of lead. Me puse mi crema de contorno de ojos. Siempre la piel ya preparada, ¿no? Y recuerda tomar siempre mucha agua. Agua es súper importante para que la piel se vea hidratada, ¿no? Y empezamos ya después con el primer. Este primer que me voy a poner es matificante. Es blanquito. Yo tengo la piel, el contorno, la piel grasa. El contorno, la zona te grasa. Entonces, me pongo aquí el primer matificante. Ay, saludos, Esperanza, hasta España. Saludos, Ana Lucía. Qué hermoso. Yo estoy en Arizona y soy de Monterrey, México. Pero vivo aquí en Arizona. Ya tengo tiempo. Tengo como desde el 2002. Ya me vine acá. Bueno, entonces, siempre, siempre, saludos hasta España. Vamos a ponernos entonces primer. El primer matificante, dependiendo de tu tipo de piel, es el primer, ¿ok? También el cuidado de la piel, dependiendo de tu tipo de piel. Voy a poner un poquito de este primer humectante. Aquí, fíjate, el primer este es como liquidito. Este me lo pongo en la parte de aquí, chicas. Donde tienes arruguitas, ahí te lo pones. Sobre todo, por ejemplo, cuando te ríes, que si te marca, es normal, tenemos pliegues en la piel, ¿no? Porque tenemos que hablar, entonces se mueve la piel, se hacen, se hacen, este, los pliegues en la piel. Esos son normales. Esos no, todos tenemos pliegues en la piel. Entonces, ahí me puedo poner un poquito más. Y, por ejemplo, en mi live skin, un poquito más de humectación, me pongo un poquito ahí. Y ya lo que me sobró, pues ya, este, lo ocupas. Pero es el primer, ese es el primer humectante. Son diferentes, hay diferentes tipos de primers. Y también diferente tipo de cuidado de la piel. Porque todos tenemos diferente cuidado de la piel. Entonces, este, por ejemplo, este maquillaje es para todo tipo de piel. Este le queda muy bien a todas. Y lo que me gusta es que cubre muy bien. Entonces, con el puro maquillaje, tienes, en lugar de ponerte, este, ¿cómo se llama? Contor, el corrector, te puedes poner el puro primer. Y con ese vas a funcionar, te va a quedar la piel muy bonita. Y para ese me gusta mucho ocupar una brocha kabuki. Ya lo he intentado cuando ando al príncipe que me ponga así y luego me lo quita así. Pero no, no queda bien así, chicas, ¿eh? Hay que ocupar las brochas. Es más fácil el maquillaje con las brochas adecuadas. Vamos a mezclarlo un poquito. Y te lo pones. Si te quieres, por ejemplo, pintar primero la ceja, te puedes pintarla. Si te vas a poner sombras, primero la sombra de los ojos y eso. Este, y te pones después el spray. Fíjate qué padre está, chicas. Un poquito dos. Con dos, con dos. Y te pones en la piel. Te cubres súper bien. Recuerda que tu maquillaje va con el tono de cuello, ¿ok? Yo tengo la piel rojita, si se dieron cuenta. Entonces, este, lo cubro y me voy a quedar con el maquillaje. Me voy a poner nada más en la mitad. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bonito sábado. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han hecho? Este maquillaje en spray, te estoy diciendo, tiene vitaminas, tiene minerales. Me gusta también porque tiene producto. No tiene parabenos, no tiene plomos. Y tiene cosas que te van a ayudar. ¡Qué hermosa, Esperanza! Muchas gracias. Fíjate, nada más la diferencia. Aquí como me cubrió y aquí tengo toda mi piel, ¿no? Nada más para que veas la mitad. La mitad, nada más del maquillaje. Ocupando el maquillaje. El puro maquillaje aquí. Claro que te puedes cubrir un poquito más con corrector, las ojeras. Pero quiero que veas la cobertura de este maquillaje. Ahora sí vamos a igualarnos. Y con nada más con dos, con dos este... ¿Te fijas cómo lo estoy haciendo con golpecitos? Con golpecitos. Nada más con dos sprays. Entonces te dura bastante este maquillaje, chicas. Está muy padre. A mí me gusta mucho este y el corrector y el maquillaje en crema. Bueno, todos y el maquillaje en polvo para sellar. Dependiendo del tipo, dependiendo del ánimo, ¿no? Por ejemplo, ahorita quise poner mi maquillaje en spray. Porque me ayuda a sentir la piel muy humectada, ¿no? Hay veces en que quiero el polvo para cuando andas así, este... Nada más para cerrar, para cerrar el maquillaje. O bien, si quieres, por ejemplo, nada más cubrir un poquito de imperfecciones. Te puedes poner también un poquito de polvo. Es que todo depende del mood. Dependiendo de cómo te sientas, ¿no? El maquillaje de tu día. Entonces ya te pones siempre, ponte en el cuello y en esta parte de aquí. Porque luego estas partes de aquí se nos olvidan y luego se ve la diferencia. Por eso me pongo la diademita, chicas. Para que no se me note tanto, este... ¿cómo se llama? El... no se manche tanto mi cabello. Sin embargo, también que llega esta parte de aquí. Ahorita, por ejemplo, es un momento para sellar. Para sellar en Unique hay varios productos. Está el polvo... El polvo este Bihol. Que es el polvo translúcido normal que teníamos antes. Este está muy, muy padre. Para sellar, ¿no? Pero también sacaron este nuevo. Que se tiene como que... Sacaron para Thanksgiving. Este lo padre, chicas, es que te lo pones y sientes como que fresco. O sea, la diferencia... Esta nueva fórmula, ¿no? Pero los dos son muy buenos. Y este me gusta a mí porque sientes así como que te lo pones. Recuerda que se pone con una brocha más gordita, ¿ok? Te lo pones y sientes muy fresco. Sientes como que... Como si estuviera mojado. Como si estuviera mojadito. Pero se seca, ¿ok? Sientes un poquito de... Como que te está trabajando en la piel. Pero está muy padre. Este es el nuevo. Este es el nuevo. Sientes un poquito de humectación en la piel, ¿ok? Y luego ya lo dejas que se seque. Yo me lo voy a poner un poquito aquí. No me lo voy a quitar por completo. Porque quiero que se absorbiera en la piel. Te fijas, no me lo quité... No lo esparcí por completo porque quiero que se fije bien en la piel. Y lo que voy a empezar ahorita es... Me voy a hacer... Mi ceja, ¿ok? La ceja. La ceja. Me gusta mucho a mí esta... Este cepillito de ceja. Está súper delgadita la puntita, chicas. Y lo que me gusta... Es que tiene la punta súper sencilla. Entonces, tiene para peinarte la ceja. Primero te la peinas y luego te la puedes pintar. Te fijas aquí, por ejemplo, para pintarte. Te puedes hacer un cuadrito donde va a empezar la ceja. Una rayita. Y luego una rayita arriba. Una rayita abajo. Hay diferentes formas de... Pintarte la ceja. Este... Yo a veces empiezo con... Agarro una que me guste más. Y luego le sigo otro día. Intento otra. Hasta que encuentres la que te va a gustar más a ti. ¿Ok? Te pones nada más así. Arribita y abajo. Y luego ya lo puedes rellenar. Si no la quieres tan fuerte. Igual el relleno nada más lo esparces. Ahorita te voy a enseñar cómo... La otra si no la quieres tan fuerte. ¿Ok? Empiezas con una rayita arriba. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿De dónde me ven, chicas? Una rayita arriba, una rayita abajo. Sí, me van saludando. Saludos desde Arizona. ¿Ustedes dónde están? Una rayita arriba, una rayita abajo. En esta parte de aquí te fijas que tengo un huequito. Entonces ahí me voy a poner un poquito más. Un poquito más de la... Del delineado. Y luego lo que puedo hacer es, por ejemplo, con la misma. Con el mismo cepillito. Ya me pongo nada más. Me estoy llevando la parte que me puse aquí. Me estoy llevando para acá. Difuminando, ¿no? Pero como el otro listo del otro lado, me lo voy a igualar también de este lado. Entonces acuérdate que lo que hagas a un lado, lo tienes que hacer del otro lado. ¿Por qué? Para que queden lo más parecido, ¿no? Más parecido. Que queden los dos lados. ¿Ok? Aquí. Y en la parte de aquí puede ser... Aquí no me gusta que quede tan, tan, este, el cuadrado. Que se vea la rayita tan marcada, chicas. Entonces ahí nada más la tratas de difuminar bien. ¿Ok? Y la idea es que trates que los dos lados queden igual de anchos. Este... Que queden igual de alto. Y también igual, y si no te puede salir muy bien con esto, puedes ocupar unos stencils. Que son como unas calcamonías. Que te pones también. Y con eso te va a ayudar a delinear bien tu ceja. ¿Ok? A delinearla súper, súper, súper bien. Ahorita, por ejemplo, me voy a poner un poquito nada más de iluminador. Iluminador. A mí me gusta mucho la crema. ¿Te fijas el iluminador donde te da el sol? Te lo pones en la parte donde te da el sol. De... Naturalmente. Que se vea algo natural. Este... A mí me gusta mucho el crema. Aunque tengo la piel grasa, no me la hace más grasa. Sin embargo, me gusta mucho cómo se ve. El de crema, por ejemplo, te pones un poquito aquí. Con una... Se va a ver la ceja más limpia. Te fijas donde te da el sol. También un poquito aquí. Te pones aquí. Un poquito aquí. Y luego te puedes también poner un poquito en la parte de donde está la... El ojo, el lagrimal. Un poquito. Y un poquito. Eso está muy padre para que se te da tu maquillaje natural. ¿Ok? Que se vea como tu piel... Este... Natural. Y un poquito también la parte de aquí. Fíjense. Este... Estos maquillajes están muy padres porque no se ve la plasta. Aunque te cubre bien, no se ve... No se ve la plasta como otros maquillajes que se ve la plasta. Me lo voy a dejar un poquito ahí para que me lo vean. Todavía no me lo voy a quitar. Y luego... Este... Me voy a poner el maquillaje. A mí me gusta mucho, te digo, en crema. Me gusta mucho hacerme el contorno en crema. Por ejemplo, con este. Que es un maquillaje también en crema. Con este, nada más agarras una brocha y puedes agarrar una brocha más delgadita. Y lo que haces es nada más te pones una rayita donde empieza la orejita. Aquí para acá. Te fijas, quedó abajo del contorno. Quedó abajo del contorno. Y también en la parte de aquí. Pero te veas que para el brillo se ve ahí, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Váyanme saludando. Un poquito aquí para saber que me están viendo. Y un poquito en la parte de aquí. Ya te fijas que ya lo que me sobró fue lo que me puse. Ya no volví a agarrar más maquillaje. Estos maquillajes duran bastante. Por lo mismo, ¿ok? Necesitas poquito y rinde muy bien. Ahora sí lo que voy a hacer es que con el contorno este, no me puse nada en la nariz. Se me olvidó. Entonces agarra una brochita delgadita y te pones un poquito en la nariz también. Un poquito. Acuérdate que lo oscurito es donde quieres adelgazar, ¿ok? Donde quieres adelgazar. Un poquito. Y en la parte de lo decente puedes poner un poquito aquí y se padre el labio. Te pones ahí, ahí. La verdad que cuando nos vemos ahorita con la mascarilla, casi no me he estado maquillando. Por eso casi no me he estado conectando, chicas. Porque me pongo nada más mi máscara en la mañana, mi rimel y mi labial de tinta. Es todo lo que me pongo. Pero cuando ando en el coche, se me note el... Es que el labial me gusta mucho como el labial con el telenario pintado. Como pareciera que estás maquillada. ¿No se han fijado en eso? Ahorita lo voy a hacer para que lo vean. Entonces ya nada más te quitas un poquito, te vas a difuminar donde te pusiste el iluminador, chicas. Hay que difuminarlo un poquito. También te puedes poner un poquito acá si quieres en la parte de arribita. Y luego, este también lo vamos a difuminar. No hay que dejarlo así. Esta brocha me gusta mucho. Esta brocha para polvos. Porque tiene los dos puntitas. ¿Ok? Y en esta parte de aquí. Un poquito aquí. Un poquito aquí. Nada más para que se vea natural. Lo más natural posible. ¿Ok? Y luego vamos a empezar con la ceja. Con la pestaña, perdón. Con la pestaña. La pestaña me la he estado enchinando. Me han estado creciendo con la Epic Twist, la nueva. Cuatro semanas te van a crecer. Vas a ver. Ya no he necesitado usar. He estado ocupando el serum también. El serum antes me gustó. Me lo puse en la ceja. Este. Y también en la pestaña. Y ahora con esta, con esta lámina que me estoy poniendo nada más. Y me ayuda. Ahorita me voy a poner el primer de pestañas. Entre semana la verdad que nada me pongo la máscara. Porque como ando a las prisas. Nada me pongo la máscara. Pero ahorita que tengo más tiempo. Les quiero enseñar el uso del primer. El uso del primer es, este, te lo pones y vas a dejar, es blanco. Te fijas, el primer es blanco. Tiene también lo mismo, vitaminas para las pestañas y todo esto que te ayuda para tus pestañas. Y te ayuda para que no se peguen, no se note tanto en la máscara. No se te peguen las pestañas entre ellas, ¿ok? Te va a ayudar a cuidar también tus pestañas. Entonces te lo pones, es blanco. Vamos a dejar que se seque un poquito. Y mientras se seca, nos podemos poner un labial, ¿no? Voy a ocupar este labial que hace mucho que no pongo. Este dectora me encanta. Es el, el, miren. Son los labiales en polvo. Y los que les quiero enseñar es que cuando te maquillas, cuando te maquillas los labios, ¿cómo le da color a tu piel? Entonces, en la semana, me he estado poniendo nada más labial y máscara. Y ahí se deja. Las cejas siempre, chicas. Te fijas cómo parece, está blanquito todavía. Todavía no se seca. Y este me gusta mucho porque son polvos que se convierten en crema. De repente, si saca Unique productos limitados, o sea, de producción limitada, que si te quieres, lo quieres ocupar, lo compras porque luego se acaban. A mí, por ejemplo, este tono me gustó bastante. Y este, este, para que el labial sea prueba de agua, lo que haces es que te pones un poquito tu lápiz. Este lápiz es una prueba de agua. Entonces, te va a quedar a prueba de agua todo. Me voy a poner un poquito el spray fijador de una vez. Este es para que no manches. No manchas el teléfono, no manchas el, el, este, ¿cómo se llama? El, la mascarilla. No me puse rubor, chicas. No me puse rubor. Te puedes poner un poquito de rubor si te hace falta. Pero a mí me gusta mucho así como se ve cafecito. Me gusta así como que natural. Natural. No me gusta tan, este, tan, ¿cómo se llama? Ahorita que andamos con la mascarilla, aparte no voy a salir a ningún lado, damos un poquito de contorno. Para que se vea la piel bonita. Y tu, tu máscara, ¿ok? La máscara. Esta está bien padre porque son dos tubitos. Son dos, este, mira. Son dos tubitos. Está muy padre, chicas. Miren. Miren así. Esta es mi preferida. Me ha gustado mucho. Cuando vean el mercado, me pongo la máscara épica. A prueba de agua. Pero si no, esta está muy padre. Muy, muy padre. Entonces te la pones en toda tu pestaña. Yo a veces lo que hago es también lo pongo así. Y le hago un poquito, me lo cepillo. Y luego ya, ahora sí, me lo, me lo aplico bien en todo el ojo. Déjame abrir, para. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué van a hacer? Sabadito alegre. Sabadito alegre. Yo me puse a meditar, chicas, en la mañana. Medité. Estaba pasando a meditar. Para estar más tranquila en estos tiempos. Y ahorita voy a ir a dar vueltas, a caminar. Me voy a ir a caminar, este. Me gusta mucho caminar en el parque. Y luego me pongo a leer un libro. Y, este, a disfrutar el fin de semana. Como trabajo entre semana, el fin de semana hay que disfrutarlo. ¿Qué van a hacer ustedes, hermosas? ¿Te fijas? Ya me lo puse. Ahora, por ejemplo, el cepillito chiquito. Pareciera que tengo delineado, ¿verdad? De ojo. Con el cepillito chiquito, chicas, vas a limpiarlo súper bien. Para que no te manche. Y vas a aplicarlo en la parte de aquí. En la parte donde tienes más poquitas las pestañas. Y también en la parte de acá. En la parte de arriba, también pegada a la lagrimal. Este cepillito me gusta mucho porque puede llegar a esos lugares difíciles. Esos lugares difíciles de pintarte. Porque muchas veces cuando tienes la máscara o la pestaña normal, te manchas. Entonces, este, te digo que esta es mi preferida. Sigo ayunando. Me encanta ayunar. Ya me acostumbré, chicas. Muchas veces todos ayunamos porque dejamos de cenar. ¿A qué no dejas de cenar a las 8? Pues a las 8 de la noche, al siguiente día, es ayuno, ¿no? Más en la noche, pues no comes, estás ayunando. ¿Te fijas? Y, este, me he caído muy bien para la digestión. He estado bajando peso porque engordé. Con este encierro todos hemos engordado, ¿verdad? Ahora, engordé, entonces me puse a hacer ayuno. Pero en la mañana estaba empezando rompiendo mi ayuno con mi café con leche. Pero ya no. Ahora lo que estoy haciendo es rompo mi ayuno con un jugo de verduras. Con un jugo de verduras, de vegetales. Pongo vegetales en la licuadora. O sea, vegetales en la licuadora y le pongo un scoop o una cucharita de minerales. Y luego ya más tarde me como mi huevito o mi lunch. Pero el fin de semana, el fin de semana, disfruto más porque puedo cocinar mejor. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Han ayudado ustedes o no? ¿Están en la dieta? ¿Qué dieta están haciendo? Yo he hecho un chorro de dietas, chicas. He hecho de la dieta de cambiar el metabolismo. He hecho la... Esa me sirvió bastante. He hecho la dieta de keto. Esa me gustó, pero luego me empezó a dar miedito porque... Mucha grasa. No quería que me subiera el colesterol. Entonces ya esa ya no me gustó. Y ahora estoy haciendo este ayuno intermitente. Y en la noche, mi última comida es un batido de proteína. Y ya quedó. Miren, chicas. Ya quedó. La idea es que queden las dos pestañas lo más parecido. Entonces hay que peinarlas y arreglarlas para que se vean lo más parecido. Aquí me manché. Cuando te metes así, chicas, puedes agarrar el mismo en la brocha que pasa para el maquillaje. ¿Ok? Para quitarte la manchita esa. Y ya acabamos, chicas hermosas. Ya acabamos. Para que disfrutar nuestro sabadito. ¿Qué van a hacer ustedes, hermosas? ¿A dónde se me van a ir? Acá todo está abierto. Hoy que en Texas se quitaron la mascarilla. Aquí no. Y en Arizona seguimos con la mascarilla. Pero todo está abierto. Mis hijas van a la escuela. Todas las escuelas están abiertas. Este. Y los moles también. Las tiendas también. ¿Qué parece que me? Parece que me manché, pero no es la pestaña. Dije, ¿qué pasó ahí? Y ahora sí. Aquí nada más acabar bien. Las pestañas. Entonces es súper natural. Este maquillaje me encanta. El de Younique, la verdad que no tiene comparación. El maquillaje me gusta mucho porque queda la piel súper, súper natural, hermosas. Queda muy bonito tu maquillaje. No te hace daño en la piel. No te saca granitos. Yo tenía mucho, este... Y queda un brillito en la piel también padre. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho eso de lo de Younique. Y ahora sí. Con la brochita. Ya nada más. ¿Te acuerdas que me había puesto un poquito de fijador? Entonces ya nada más me quito de lo que me puse el exceso. Y eso es todo. Bueno, pues que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. Bye.